El Real Madrid pincha en el Villamarín Y que me cuentan los niños? Y bueno, antes de empezar este video, me gustaría primero agradecer a todas esas personas que dejan sus likes y comentarios en cada uno de mis videos También me gustaría decirte que si te gusta este tipo de contenido, que puedes darle al botón de suscribirse para más contenido Y bueno, como dije en la intro, el Real Madrid pincha contra el Betis en el Villamarín con un 2-1 Que a mi parecer, en mi opinión, queda bastante corto para lo que fue el partido como tal El Betis perdió muchísimas ocasiones que llegó a un punto en que me dio miedo Porque por lo general cuando tú no lo haces, te la hacen Y cuando Joaquín en el segundo tiempo falló, la que falló, que intentó un passe shoot Que no entendí que la cortó Modric en defensa La verdad es que yo dije, no, ya este partido lo gana el Real Madrid Y cerca estuvo, cerca estuvo Luego hubo una serie de jugadas en las que el Real Madrid como que empezó a entender O se acordó de que tenía que ganar este partido O si no, iban a perder otra vez el liderato Y que el partido contra el Clásico, todo lo que se forzaron en el Clásico Iba a valer de nada Entonces, la verdad es que estas últimas tres jornadas Tanto del Real Madrid como del Barcelona Han demostrado y es una muestra de lo que ha sido toda la temporada Una temporada completamente irregular Tanto del Barcelona como del Real Madrid Y no solo en resultados, sino también en lo que ha sido el rendimiento Un rendimiento que no ha sido constante Y si es cierto que no se le puede pedir que den un máximo rendimiento En cada uno de los partidos Porque es algo ilógico, es imposible que un equipo Juegue bien los 38 partidos de un campeonato liguero Pero por lo menos Lo que son estos dos equipos Que ya se sabe lo que es la diferencia de presupuesto Con respecto a los otros equipos Más que todo Con respecto a este mismo equipo El contra el Betis Como lo que puede ser Levante Los Asuna Ellos tienen que dar un mejor rendimiento A lo que están dando O sea, por lo menos La mayoría de los partidos Lo deberían jugar bien O por lo menos Ser un poco más competitivo Y mostrar una mejor actitud Y como digo En las últimas 3-4 jornadas El Barcelona y el Real Madrid Han estado en un tum-tum De regalarse el liderato liguero Y en estos momentos Con esta pérdida de 3 puntos Del Real Madrid El Barcelona se ubica 2 puntos Por encima Del Betis Y como dije en la previa El Betis es un equipo bastante peligroso Que contra los equipos grandes Se motiva Y más que todo con el Real Madrid Que bien sabemos En los últimos dos temporadas Con Quique Setién En el mando de director técnico Del equipo verde y blanco Le ganó dos veces En el Santiago Bernabéu Por lo que se le da bien Al equipo bético A jugar contra el equipo blanco Un partido que como digo El Betis lo dominó Yo diría que el 80% del partido Tuvo muchísimos más intentos claros Que el Real Madrid El primer gol Llegó por Sidney Un gol que la verdad Me sorprendió bastante Porque no es de hacer Este tipo de goles Yo creo que hasta el propio Courtois se vio sorprendido Por el remate de Sidney Y bueno Luego Un penalti Hecho también por el mismo Sidney A Marcelo Convertido por Benzema Que la verdad No venía al caso En el partido Porque el Real Madrid No se veía para nada Bien en la ofensiva No se veía para nada Cerca del empate Por lo que En parte fue injusto Que en el primer tiempo Quedaran 1-1 Por lo menos el 1-0 Era como mínimo Lo más justo Para terminar el primer tiempo En el segundo tiempo Como bien sabemos Marcó el gol Tello Y terminó de fundir Al Real Madrid Que lo siguió intentando Pero no tanto Como un poco antes Que desde el minuto 70 al 80 Hasta el que marcó Tello Hubo una especie De intensidad Como digo Que como que se acordaron Que tenían que ganar Este partido Empezaron a meter Máxima intensidad Tello marcó el gol Y ya O sea Fue poco más Lo que dio el Real Madrid En este partido Si es cierto Que obviamente En los últimos minutos Intentaron algo ahí Pero nada claro La verdad es que El portero del Betis No se vio Para nada exigido Y pienso yo Y abro este debate Es El Real Madrid Y el Barcelona Estos dos equipos El Real Madrid Y el Barcelona Son los dos Peores Real Madrid Y Barcelona Desde que comenzó El siglo XXI Este es el debate Que quiero dejar En este video Me gustaría que me dejaran Su comentario En la caja de comentarios Que yo los estaré leyendo Recuerden que si quieren Que yo toque Algún otro tema Alguna otra temática Del fútbol Yo estaré leyéndolos Y con todo gusto Me gustaría leerlos Y nos vemos En un próximo video Un saludo Chau